Buscaba una bella Lucía radiante cuando te miré Que bellos momentos por ti suspiré Había muchos lobos queriéndote a ti Yo fui el más absurdo, el león me convertí Corría en peligro, se los advertí Que tú eras mi reina, no más para mí Ay, 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 qué belleza ya mi alrededor Ay, 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 extremeces a mi corazón Échele bonito, coroneles de río Aquella mujer que de mí se burló Al verme contigo su pena lloró Decía que me amaba puro y perjuró Pero hoy es muy tarde llorar por su error Había muchos lobos queriéndote a ti Yo fui el más absurdo, el león me convertí Corría en peligro, se los advertí Que tú eras mi reina, no más para mí Ay, 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 qué belleza ya mi alrededor Ay, 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 extremeces a mi corazón Tú mi luna, mi estrella, mi sol Haces fiesta aquí en mi corazón A tu lado, me siento mejor